Omar Van, hoy estamos con el contador Omar Fará. Omar, ¿cómo estás? Rodolfo y Claudio te saludan. Gracias por hablar aquí con la radio y el canal de Leco. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bien, acá estamos. Bueno, con varios temas, ¿no? Siempre, como decimos con Rodolfo, vamos de lo general a lo particular, ¿no? La situación, cómo están los distintos rubros empresariales e industriales aquí en la ciudad de Tandil. ¿Qué percepción tienen desde Apimet y vos desde lo personal también, bueno, como contador, ¿no? Bueno, ese veranito que venimos hablando en las últimas dos oportunidades aún se mantiene. Se mantiene como consecuencia de una baja importante en las importaciones. Esto lo habíamos dicho en su momento, Claudio. Creo que lo deben recordar. El primer impacto es el no pago de deuda privada de las empresas. El segundo impacto va a ser la regulación de las importaciones. Eso está pasando. Y se mantiene hasta ahora sostenida, aunque leve, la producción en general de distintos niveles de piezas. Sector agropecuario, sector autopartista. En general, salvo la construcción que está teniendo un movimiento muy, muy, muy incipiente. El resto de las actividades que al menos nuclea PYME están sostenidas en este tiempo, ¿no? También en el... Hoy a la expectativa, perdón, Rodolfo, a la expectativa de ver si se reciben los ATP, viste que esto último, el ATP 7, es bastante confuso en cuanto a su implementación debido a las actividades que entran o no entran. Hoy está abierto, a través de una resolución de AFIP, el tema de la inscripción para la disposición de los fondos a manera de créditos, a tasa subsidiada. Es decir, las empresas que han tenido la misma facturación o crecimiento de hasta un 35% en la facturación año a año, 19-20, estarían en condiciones de que les otorguen un crédito a tasa del 27% o del 33%. Estamos viendo, estamos en plena inscripción hasta el 19 de noviembre para ver qué pasa con ese tema. Sé que en este momento hay una expectativa en torno a eso. Correcto. En lo que tiene que ver con, bueno, el tema, usted marcaba las industrias que están trabajando, el aprovisionamiento de materia prima, en algún momento nos había planteado justamente que había inconvenientes, esto se ha normalizado, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sí, han tenido variación de precios, ha habido una suba de precios importante. Lo que notamos es que han subido al ritmo del dólar blue, pero con la baja del dólar blue no han bajado realmente las cosas. Te iba a preguntar eso, digamos, ¿ahora habrá bajado, te iba a decir, digo, si bajó tanto el dólar blue, ¿habrán bajado también los insumos? Es lo que se esperaba, pero no, se mantienen sostenidos. Una vez que suben es muy difícil que baje. Hay bonificaciones, no muy importantes, un 5, un 10% por la forma de pago, pero no más que eso. No está habiendo problemas de abastecimiento, mayormente, salvo en el caso de lo que tiene que ver con lo que le decimos chatarra, que es el material a reciclar para las fundiciones. Se está poniendo complejo para poder localizar, debido a que le han bajado la retención a este producto y tiene abierto totalmente el mercado exportador, así que ha subido el precio y es difícil conseguirlo. Pero no tiene que ver con la situación que vivimos de la pandemia ni nada de eso hoy en día, tiene que ver con una cuestión de mercado a partir de la baja de la retención. Pero China, en general, es el que demanda acero en grandes cantidades y eso hace que se vayan al exterior justamente los fardos de fundición y los productos de fundición. Correcto. Vos decías que no hay faltantes excepto el tema de fundición, pero por ahí uno charla con gente que por ahí no está en la industria, pero en cuestiones más domésticas, si se quiere, y hay algunos faltantes de chapas de hierros en ese sentido. Sí, en general los que son productos de construcción, es difícil localizar muchos de ellos, hay muchos de ellos, estamos vinculados de alguna manera a ese sector. La semana pasada justamente hemos tenido diálogo con gente que está en ese tema, algunas cosas se han podido conseguir a un precio bastante elevado, pero sí, algunos productos de la construcción es complejo localizar. Chapas, por ejemplo. Sí, 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 era uno de los faltantes que nos hacían saber. De hecho, acá llegaba un mensaje, Omar, dice que si vos tenés, van a buscar para allá. Rodolfo. Sí, hace algún ratito hacía referencia al tema, bueno, ATP, al tema de estos créditos que se están dando a tasas subsidiadas, pero que igualmente son tasas importantes, ¿cómo pueden llegar a impactar todo esto sobre las empresas, sobre la continuidad de las empresas? Mirá, mayoritariamente, Rodolfo, de esta situación se va saliendo, como digo siempre, en un acuerdo de proveedores-clientes. Entre la financiación de los insumos, la financiación de la producción que alcanzás a entregar, más o menos nos vamos poniendo de acuerdo, y esto es importante a la hora de disponer de los fondos para hacer pago, hacer frente a las quincenas y a los salarios, ¿no? Hasta que toda la actividad de alguna manera se reacomode. Pero principalmente tiene que ver con eso. Una tasa del 27%, del 33% no es una tasa menor, es una tasa subsidiada para lo que hay en el mercado, pero de ninguna manera es una tasa menor. Tienen estos créditos cuatro meses de gracia, a partir de ahí se empiezan a pagar en 12 cosas. Bueno, todo lo que se puede disponer en torno a fondos provenientes de financiación, se utilizan, no tiene nada que ver con el subsidio, es distinto, pero en general se está utilizando, sobre todo con la expectativa de poder cerrar el año, ¿no? Va a ser difícil el tema de los aguinaldos, las vacaciones, etcétera, etcétera, de la gente. Hay que juntar mucho dinero en diciembre para poder cumplir con todo. No olvidemos que el aguinaldo se empieza a pagar el 18 de diciembre, que ya estamos a la vuelta de la esquina con ese tema. Un mes casi. Omar Fará, con él estamos charlando. ¿Me explicás, Omar? A ver, quizás es una pregunta un tanto inocente de mi parte. Si desde el gobierno dicen que el dólar blue no influye, aunque buscan la manera de bajarlo, y lo han conseguido, ¿por qué efectivamente el insumo se cotiza según dólar blue y no dólar oficial? Bueno, el dólar blue es un medidor de incertidumbre, punto. Yo coincido, es un mercado chico, pero es el que mide la expectativa. Nosotros hacemos referencia al dólar blue como un termómetro de la situación general de la economía. Sirve para eso, es un indicador importante. Y como genera expectativas en torno a la variación de los precios, la inflación acumulada, etcétera, etcétera, es el que va marcando de alguna manera el ritmo de a qué nivel de precios se debería llegar en algunos insumos, en algunos productos, y su relatividad con otros. De manera que esa es la forma en la que incide, y yo creo que más allá de los dichos hay que mirar la acción, el grado de preocupación de nuestros gobernantes, en la semana en que tocó casi 200 pesos, y el grado de tranquilidad con la que se nos ha visto la semana pasada, en la que bajó prácticamente debajo de los 160 pesos. Así que creo que el discurso, las palabras que se dicen, son para comunicar de una manera, pero de fondo la acción tiene que ver con otra, y las medidas que se han adoptado para poder bajarlo no son menores, no son simples, son sumamente arriesgadas, y dependen fundamentalmente ahora de cómo se acuerde con el fondo y la nueva política de reducción del déficit, y este proyecto multianual del Ministro de Economía a manera de ley, para ir estableciendo lo que va a ser, digamos, la pauta del déficit fiscal de acá para adelante. Todas esas cuestiones tienen que ver con ese famoso termómetro que nos va marcando el ritmo de certidumbre o incertidumbre de la economía, y a partir de eso, la cobertura de los precios de cada microsector en la actividad económica general. Correcto, ese dólar blue de cerca de 160, 150 y algo acá en la ciudad de Tandil, bueno, básicamente, ¿ha llegado para quedarse? ¿No? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué es lo que usted considera? Le pregunto como economista, que siempre nos ha planteado que compraría dólares. No, economista no, contador, apasionado. Hombre de la economía. De la economía, si querés. Exacto, hombre de la economía. Pero a mí me parece que, en la medida en que los pasos que hay que dar ahora, que es acuerdo con el Fondo Monetario, entrada del proyecto de ley plurianual del manejo del déficit, reducción sostenida de la emisión monetaria se mantenga, estas variables se pueden mantener. Si estas cuestiones no se cumplen y no se aprovecha este momento para ir al fondo de la cuestión, la volatilidad va a estar siempre arriba de la mesa, ¿no? Esto es así. ¿Se puede? Se puede. Se puede. Claro que se puede. Se puede. Creo, creo que hay arriba de la mesa algo que hablamos en su momento. Creo que está empezando a haber una maduración política en ese sentido. Me da la impresión que estamos hablando de lo que se debe hablar, ¿no? Al margen de la vacuna, todas estas cuestiones que decoran, digamos, la información del día a día. De fondo, tiene que ver la reunión con empresarios, gremialistas, economistas, el sistema bancario, etcétera. Para armar en una ley las cuestiones a las que uno debe atarse desde la economía y el acuerdo político que debe ir más allá de los egoísmos partidarios, me parece que son las cuestiones serias que hay que tratar. Sí, sin duda. A partir de ahí, la ha acertido. Suena... A partir de ahí... No, Dios quiera que sea como vos decís, ¿no? Uno por ahí es un poco incrédulo en cuanto a que puedan juntarse todos los sectores, los sectores que por ahí son más distantes, salvo que se esté haciendo por ahí y no nos enteremos, cosa que sería una buena noticia también y se anuncien los acuerdos cuando ya estén hechos, pero dice que hay cosas que por experiencia y de haber visto este gobierno, el anterior, el anterior, el anterior, siempre el cortoplacismo, ¿no? Nunca se mira más allá de lo que es un periodo electoral. Sí, pero hay dos o tres elementos, Claudio. El primer elemento, creámoslo o no, que tiene mucho que ver en la política, es la carta de la vicepresidente que disparó un montón de cosas en torno a alineamientos políticos. Le guste a la gente o no le guste, o a quien le guste o a quien no, es una política sumamente hábil en los tiempos que corren, con una gran visión de lo que es manejar esas cuestiones. Así que ha puesto arriba de la mesa los temas de discusión y creo que a partir de eso se ha movido la estantería política y durante la semana pasada ha habido dos o tres hechos más que importantes. Uno de ellos es la apertura del diálogo con los grandes empresarios del país a nivel de todo lo que es comestibles y supermercadismo y, digamos, lo que más impacta en la gente y el escrito de un borrador de un proyecto plurianual de la baja del déficit fiscal y verdaderamente los números en concreto que hay que poner arriba de la mesa en torno al acuerdo con el Fondo Monetario que es el que va a terminar de respaldar, digamos, esta política. Ahora, si todo eso va a la nada o cae en bolsa rota, lógicamente acá la sensibilidad es enorme y la capacidad de reacción mucho mayor. Así que se reacciona inmediatamente hacia las coberturas de esa incertidumbre y eso lo vemos automáticamente en este termómetro que te digo que tiene que ver con el tipo de cambio del dólar. Cuando renace el diálogo y se escucha a los distintos sectores, también cada sector va a plantear sus necesidades. Por ejemplo, la semana pasada se hablaba de supermercadismo, se hablaba de pedidos de, bueno, eliminar o modificar precios máximos, lo que en definitiva termina perjudicando al consumidor. Bueno, evidentemente viene un nuevo reacomodamiento. Vamos hacia eso, Rodolfo. La eliminación de los precios máximos es un punto primordial en ese sentido. Algunas cosas van a quedar como precio de referencia, pero eso es lo que ordenaría de alguna forma lo que comentábamos hace 15 días, la relatividad de los precios en un periodo de inflación, lo que vale una cosa comparada con otro, un servicio, un bien, el dólar, etcétera, etcétera. O sea, digamos, esto, si uno no intenta ponerle parche a la economía sectorialmente y se van acomodando las cosas con políticas claras, la relatividad de los precios se acomoda y no hace falta establecer este tema de los precios máximos que distorsionan mucho el mercado, dan buenas señales para un primer momento que son muy complejos después de salir, ¿no? Entre ellos las tarifas y toda una serie de cuestiones que hemos visto por experiencia de los argentinos que si se pisan a lo largo del tiempo provocan graves problemas, ¿no? El gobierno pasado, este ha sido uno de los inconvenientes más grandes que hemos tenido. El aumento de las tarifas, su dolarización y todo ese proceso, y en el tema de precios máximos de alimentos, precios cuidados, son hipersensibles a las decisiones de la gente, lo cual pone en riesgo, digamos, la continuidad de la certidumbre futura. Omar... Así que estas cosas son las que hay que ir saliendo de a poco. Desde el punto de vista empresario es entendible. Ahora, se contrapone con la realidad del empleado, del hombre de a pie, que ha visto desvalorizarse su sueldo tremendamente y ante el planteo, digamos, las paritarias que obviamente no llegan a cubrir en muchos casos la inflación, en otros sí. Digamos, una realidad que se plantea necesaria, seguramente desde el punto de vista de la economía, pero incompatible desde el punto de vista del bolsillo del de a pie. Bueno, la palabra mayor la tiene el consumidor, Claudio. Si el consumidor no es el que demanda porque su salario no se lo permite o porque le genera un gran temor a consumir, de miedo a perder el empleo, etcétera, lo que ya conocemos que incide principalmente sobre el consumo, así como también el nivel de impuestos acá. No se puede avanzar si no hay una discusión del tema impositivo y principalmente lo que tiene que ver con la afectación del salario. Pero coincido plenamente con vos en que es lo más importante de ese acuerdo. Somos conscientes de que hay una pérdida por adquisitivo en el salario, están muy quedados. Yo estaba escuchando el acuerdo de los universitarios con un incremento del 7%. Digamos, eso para mí, he escuchado los movimientos en general de los acuerdos de docentes y universitarios y este nivel de incremento salarial tan bajo, realmente no puedo creer el accionar de los gremios en ese sentido. Pero bueno, es parte de cómo moverse en esto, qué sectores deberían primero tener un incremento salarial diferencial y qué sectores después para poder ir equilibrando la economía. No olvidemos que muchos se dispararon de diferente manera entre los diferentes gremios. Han ido haciendo acuerdos temporales y eso también va a haber que acomodarlo porque es el que le da sustentabilidad al sistema. La demanda en función del salario. Alquileres entran en el tema. Los préstamos que han estado, de alguna manera, hoy por hoy están postergados y suspendidos en su incremento. Acá hay mucho que acomodar. Pero bueno, primero hay que encender una luz norte para poder ir hacia eso y eso depende en el muy corto plazo. Estamos hablando de los próximos 7, 15 días. El huevo o la gallina. O aumentamos los salarios o le damos rentabilidad a las empresas. ¿Qué hacemos primero? No, tienen que ser ambas cosas. Porque la rentabilidad de las empresas, Rodolfo, no viene solamente por el margen, también viene por el volumen, la rotación. Es decir, si las empresas venden más a un menor margen, también logran la rentabilidad. Se llega al mismo camino por dos variables distintas. O mayor margen y menos volumen, o más volumen y menor margen. Creo que vamos a hacer eso. Bien. Estamos con Omar Farah. La última. Viste que siempre te preguntamos por el tema del dólar, pero el dólar no para el empresario, sino para el de a pie. Está bien que ahora la gente que puede comprar dólares, primero, porque no hay poder adquisitivo y se complica. Y aquellos que podían comprar, en muchos casos, bueno, por las restricciones que ha puesto el gobierno, no lo puede hacer. Pero si hay alguien que todavía puede comprar los 200 dólares, ¿conviene comprar dólares atento a todos los impuestos que se le han puesto, que el 30, que el 35? Es decir, ¿sigue conveniendo resguardarse en dólares? Hablo del particular, ¿eh? Yo creo que sí. En la medida que tengamos un panorama que va a ser, o que haga, o que veamos que hace y afecta a nuestra moneda, devaluándose día a día sin respetarla como debe respetarse, llamarle más emisión, más déficit, etcétera, etcétera, la gente va a buscar un resguardo de ese tipo de fácil acceso. De fácil acceso. Los demás elementos, que tienen que ver con fondos de inversión, con distintos tipos de monedas, fideicomisos, etcétera, etcétera, son más complejos, pero también eso asegura el resguardo de los posibles ahorros de la gente. No olvidemos que siempre digo lo mismo, que el ahorro es consumo futuro. Uno ahorra para consumir en el futuro, lo que sea, de tranquilidad, servicios, viaje, mercadería, lo que sea necesario. De esa manera uno busca resguardarse. Si es negocio o no es negocio, como veníamos viendo con el puré, es muy poco, se ha reducido, quedó reducido a valores mínimos, pero aún sigue conveniendo, y si es que ya ocurriza, porque en realidad, ¿eh? No nos olvidemos que nos van a devolver el 35% de ganancias a aquellos que no pagan ganancias. O de bienes personales. Sí, yo ya lo he vivido a eso, no traes. Es más, lo hemos tramitado. No entiendo la sonrisa. Tarde mal y nunca. Es difícil, es difícil. Pero bueno, antes te investigan hasta el grupo sanguíneo, que está bien. El tartarabuelo. Claro, exactamente. Así que bueno, el resguardo va a seguir existiendo, es muy difícil que la gente acceda a la compra, lo hemos visto la semana pasada, 90% de la gente se le fue denegada a la posibilidad de compra, bueno, con lo cual el mercado está bastante achicado en ese sentido, al menos por ahora, ¿no? Contador Omar Fará, muchas gracias, muy claro como siempre, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan una buena semana. Gracias. Omar Fará, contador, empresario, aquí en Tandil Despierta, hablando un poco de, bueno, la situación de las empresas y también lo que tiene que ver con finanzas, impuestos y todo eso. aquí en Tandil Despierta. Al cierre de este espacio. La usina de Tandil presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora, podés dar la baja del...